Kanye West rompe en llanto por su hija en Charleston. McMaster anuncia programa de ayuda para matrículas de escuelas para ayudar a familias a subsidiar la matrícula de escuelas privadas, parroquiales o independientes que pertenezcan al Estado. Ceremonia de oración y recuerdo por víctimas de COVID-19. El alcalde de Charleston proclamó el jueves 16 de julio como un día de oración y recuerdo para rendir homenaje a los ciudadanos fallecidos de Carolina del Sur. ¿Sabe dónde las máscaras faciales son y no son necesarias? La información detallada de cada condado la consigue en la página web. Alcalde de Charleston busca ayudar a negocios durante pandemia. Recorrió los negocios del centro a lo largo de King Street para ver cómo las tiendas manejan el coronavirus y qué sugerencias pueden tener los propietarios. Carolina del Sur aprobó 50 millones para que estudiantes tengan Internet. La Asamblea General aprobó los fondos federales recibidos de la ley CARES para obtener puntos de acceso móvil y servicio mensual. JBC ayuda con el próximo lanzamiento de SpaceX. Se seleccionaron dos aviadores de la base conjunta de Charleston del ALA 315 para participar en el transporte de un satélite que se lanzará al espacio el 1 de agosto. Todos los miércoles te ponemos al día con El Informador.